¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Noticias del CAE en la tarde de este 17 de septiembre de 2024. Hemos subido un vídeo de nuestro canal de Patreon que habla de las monedas digitales muy interesantes y tenemos también en el Canarias Noticias otro vídeo hablando sobre el mismo tema que creo que ustedes deberían conocer. En el Consejo de Ministros de hoy el gobierno de Locomón, de Pedro Sánchez, el traidor, cobarde y psicópata Pedro Sánchez ha aprobado una especie de control de medios de comunicación que no sean ni el país, ni la cadena CER, ni público, ni Antena 3, ni la sexta, ni Telecinco, ni 4. Es decir, un control de medios de comunicación que no sean afines a Pedro Sánchez. Se lo ha dejado, no plantea que esa situación pase por el Congreso para ser votada. Le ha dejado este control de medios de comunicación no afines a Pedro Sánchez para tratar de ocultar la corrupción de Begoña Gómez, que en mi opinión es una corrupta de libro, y para tratar de ocultar la corrupción de su hermano, que en mi opinión es un corrupto de libro, y para tratar de ocultar su propia corrupción, la de Pedro Sánchez, que en mi opinión es un corrupto de libro, lo ha hecho porque se lo quiere dejar sin que pase por el Congreso a la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia. Es decir, a partir de ahora van a crear una especie de registro en donde haya que poner a todos los medios de comunicación cuáles son sus accionistas, quién le da publicidad, quién no le da publicidad, pretende regular la publicidad que se le dé de instituciones públicas a los medios de comunicación, no las que él dé desde el Estado. Este es un gamberro asqueroso que no hay por dónde cogerlo. Es un mafia, y como es un mafia, hace estas cosas. De lo que se trata es de que, si la Comunidad de Madrid, que es del PP y gobierna allí el gobierno de Isabel Díaz Ayuso, da publicidad a medios de derecha, pues que la Comunidad de Madrid no pueda dar publicidad institucional a medios de derecha. Él sí, él puede dar a la extrema izquierda lo que quiera. Ahora, este tío es un hijo de la gran fruta a la que habrá, a este tío habrá que echarlo a patadas. No tengo ninguna duda, ninguna duda. Este, claro, a años luz de su categoría, se parece a Luis XIV. Luis XIV, rey de Francia, dijo en un momento determinado en donde la gente se empezaba a revolver contra él, que, y lo dijo en la Cámara de Representantes, que el Estado soy yo, dijo Luis XIV. Y este imbécil cree que también puede decir el Estado soy yo, solo que ese Estado soy yo va a terminar echándolo a él a patadas. No tengo ninguna duda. De momento la gente está ahí, tranquilita. Pero va a terminar siendo así. Menudo, menudo mentecato, dictador de mierda, tenemos en la presidencia del gobierno de España. Por estas cosas que estoy diciendo, resulta que podría decirme, eh, tú no eres un medio afín. Tienes que decirme quién te da publicidad. Yo le contestaría, sí, sí, nadie. Me dan cuatro cositas y nada más. Además, quiere despenalizar el delito de injuria a la religión. Él lo hace para que se pueda meter la extrema izquierda con la religión católica. Pero si hace eso, también estará despenalizando el hecho de que uno pueda decir de los musulmanes y del Islam lo que nos dé la gana. Sin ser delito de odio. Vamos a ver cómo lo hace, porque lo mismo hace un reglamento en el que se diga, vamos a despenalizar los delitos de odio, pero solo con la religión católica. Con los demás se mantiene. Madre mía, la mafia socialista comunista de España. Porque son mafiosos. Repito constantemente, para los amigos socialistas. Son ustedes una mafia. A los mafiosos, normalmente, se les termina eliminando o metiendo en la cárcel. Eliminando políticamente hablando, pero... Bien. El Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria quiere experimentar una zona de baja emisión en las Palmas de Gran Canaria, en la zona de las Alcarabaneras. Esto no es nada más que una mentecatada más de la Agenda 2030, que dice que hay que tener zonas, las ciudades de 15 minutos, para que nos entendamos, ¿no? Aquí lo harían por barrio. Bien. Para que usted no pueda entrar con un coche allí, si es de gasoil, y que tiene que ser un coche eléctrico. Y esto lo quiere hacer la infumable Carolina Daria, que tiene problemas tremendos dentro de su gobierno. Por asuntos de corrupción gravísimos, ha dimitido el concejal de Cultura, Adrián Santana, por ese mismo tema. Esto lo quiere hacer Carolina Daria, pero va a pinchar en hueso, porque eso lo hizo el alcalde de Madrid. Vox puso un recurso en la justicia y la justicia ha tumbado abajo la zona de baja emisión que el alcalde de Madrid colocó en Madrid. Por lo tanto, como lo quieren hacer a partir del viernes, este viernes, les animo a que el que pueda vivir en aquella zona, pues se vaya al juzgado para tumbarle a la interfecta también mequetrefa que tenemos como alcaldesa de las Palmas de Gran Canaria, Carolina Daria, esta iniciativa. Porque lo que se trata es de coartar nuestras libertades una detrás de otra. Tú no puedes hacer eso, tú no puedes hacer aquello, te prohíbo hacer eso. Y cada día perdemos libertades en manos de la mafia social comunista, y también del PP, porque el alcalde de Madrid actuaba de la misma forma con el PIN del 2030, con el fin de acogotarnos, meternos miedo y decir aquí se hace lo que digo yo y nada más. Pues me parece que no va a ser así, y que llegará el momento en que habrá que decir desobediencia, desobediencia. Hay que desobedecerlo. Llegará el momento en que se tenga que decir eso y hacerlo. En La Palma, durante la gestión del volcán de La Palma, se cometieron numerosísimos errores. ¿Cómo no? Era presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres. Bueno, pues ahí hay una asociación que se llama Isla Bonita, que está empeñado en conocer la salta, la sacta, y todas las decisiones que se tomaron antes de que el volcán erupcionara, porque dicen que se podía haber avisado con muchísimo más tiempo a las personas para que pudieran retirar sus ensedes. Y bueno, pues Isla Bonita está detrás del gobierno de Canarias por esto. La asociación Tierra Bonita prepara ya con su abogado un recurso contencioso administrativo para defender, en los tribunales, que el gobierno canario entregue a los afectados del volcán Tajogaite, las actas y grabaciones de las reuniones de los comités científico y director del Plan de Emergencias Volcánicas, P-Volca, en los días y horas previos a la erupción de 2021 en La Palma. Así lo ha anunciado su presidente, Francisco Rodríguez Pulido, quien asegura que la asociación, caso de que la justicia en España no falle a favor de los damnificados, llevará este asunto al Tribunal Europeo. El representante de Tierra Bonita se expresó de esta manera en el reciente Foro de Participación Ciudadana para la Reconstrucción de La Palma, donde impartió varias ponencias y subrayó el compromiso de este colectivo ciudadano con la exigencia de que se esclarezcan los motivos por los que no se elevó el semáforo volcánico, de amarillo a naranja, y se evacuó a la población en riesgo antes de la erupción volcánica. No es isla bonita, es tierra bonita. Pero claro, en aquel momento gobernaba Ángel Víctor Torres como presidente, ahora es Fernando Galijo. ¿Qué oculta el gobierno de Canarias? ¿Por qué no enseña las actas de las reuniones para que conozcamos todos por qué no se dio aviso antes a la población? ¿Qué oculta el gobierno de Canarias? Bien, paseando un señor por las calles de las Palmas de Gran Canaria, de repente se da cuenta que al lado de los contenedores hay esto. Bueno, nos encontramos aquí en las Palmas de Gran Canaria, en la Parada de la Guagua, en dirección sur, para ir al sur, claro. Y bueno, lo que acabamos de encontrar esta mañana, aquí en los bidones de la basura esta, a la altura de la Casa del Coño, aquí en las Palmas de Gran Canarias, bolsas de comida, lentejas, aceituno, de todo, de todo, de todo. La gente pasando hambre por ahí, no escapate a nadie y le va a hacer esto. Uno tiene que decir, teniendo en cuenta que esa comida, quien desecha ese tipo de comida, son los musulmanes, islamistas, pues uno tendría que cuestionarse por qué razón cuando se le da comida a esta gente la tiran a la basura, porque tenemos varios vídeos de este tema. Si ese tipo de alimentos que han visto ustedes en esa bolsa se lo dan a una familia de Canarias, seguro que no la tiran a la basura. No hay coltón de ningún tipo, esto es un desmadre absoluto de una pila de mangantes que están en todas las instituciones, de una pila de mangantes, son casi delincuentes ya, que no les importa el dinero público, venga, no sé qué y tal, ya vendrán más. Ahora mismo ya hay más empleados públicos que empleados privados en toda España. A ver quién sostiene eso, cuando se acabe la pasta. Ah, si se acaba la pasta viene el Banco Central Europeo, le dará la maquinita a hacer dinero y tendremos más. Y si la deuda llega no a un billón, un billón, un billón, 600 mil millones, sino a dos billones o tres billones, ¿qué más da? Si no se va a pagar nunca la deuda. Bien, eso sí, nos ponen o intentan poner zonas de bajas emisiones, como he dicho antes, por aquello del calentamiento global, la limpieza, la polución. Isla de Gran Canaria, también municipio de Las Palmas de Gran Canaria, Barranco de San Lorenzo. Buenas tardes compañeros y compañeras, la semana pasada no la otra, puse, envié un vídeo, con solamente esta montañita, que está aquí, y una que tenemos ahí al lado, pero como que no le pasó que se les quedó el resto atrás, los guarrindongos de aquí, y me pusieron esta chiquitita aquí de al lado, como ya dije, esto es un barranco precioso, que ahí lo pueden ver, me lleva desde San Lorenzo, así, es la vieja que ya estaba, más la otra que está ahí al lado, esta ya estaba. Después de haber subido el vídeo, ahora me largaron también esta enorme. Estos son sacos de escombro. Miren, esta manifestación que se va a hacer el 27 de los de Barranco de San Lorenzo, es que no tiene nombre, porque claro, aquí estamos achacando la culpa a las instituciones, pero los guarros que tiran eso ahí, son gente de aquí, todos esos restos de obra, esos son gente de aquí, que las tira ahí. El cartel de la manifestación del 27 de octubre contra la inmigración ilegal. Está bien, y está bien que lo mantengan en el sitio que lo mantenga, calle Méndez Núñez en Santa Cruz de Tenerife, plaza del ingeniero Manuel Becerra en Gran Canaria, en las palmas de Gran Canaria. Pero habrá que hacer otra, incluso más importante, al estilo de que las manifestaciones que les enseñé ayer en Panamá por el encarecimiento de la vida, y habrá que hacerlas aquí. E ir a por los políticos. De momento, les pido que vayan a esta manifestación del 27 de octubre contra la inmigración ilegal. Será un primer paso para que después, más adelante, se haga una contestación a los gobiernos canarios y español, al Estado español, por todo lo que está pasando en España. Vamos a oír ahora a Narváez Quintero, que es el consejero de Agricultura. Primero, vamos a dejarle hablar a él. Y por otro lado, también hemos hablado, y también lo vamos a comentar, digamos de ese doble vara de medir, o de esa política que a veces nosotros aquí en Canarias lo decimos, esa política hipócrita que a veces Europa lleva a cabo, cuando habla de sostenibilidad, habla del campo a la mesa, kilómetro cero, menos boya de carbono, y por otro lado, llega a acuerdos comerciales con terceros países, que sin duda compiten de la mente con nuestras producciones, principalmente, hemos marcado dos, no porque sean los únicos, pero son los principales, que son Marruecos y Mercosur, que hacen daño a nuestras producciones, porque, de alguna manera, tanto, se habló antes, la boya de carbono de estos productos no son las mismas que los que producimos en Canarias, sin duda, hemos hablado mil veces, los productos fitroanitarios que pueden utilizar estos terceros países, están prohibidos en Europa, con lo cual, al final, tienen una mayor producción, mayor productividad, los costes laborales, los más significativos, entre otros costes, son mucho menores, si cuando estamos hablando Europa habla de una profesión digna, de dignificar el campo, hemos aumentado un salario mínimo, dignificar las personas, los hombres y mujeres que trabajan en el campo y en la mar, desgraciadamente, Europa permite que entren productos entre esos países que no cumplen esa condición básica, de dignificar el sector, de los valores ambientales, de los valores laborales, seguridad laboral, etcétera, no lo cumple, con lo cual, también existe esa doble vara de medir, y en esos dos focos nos vamos a basar en estas jornadas para pedir esa ampliación. Ahora resulta que este consejero y este gobierno de Canarias se da cuenta, nosotros venimos diciendo lo que acaban de oír ustedes a Narvá y Quintero, venimos diciéndole hace tres años que cómo es posible que dejen entrar productos de terceros países, productos agrícolas, de terceros países en la Unión Europea, él ha dicho Marruecos y Mercosur, fundamentalmente Argentina, Brasil, la zona del Caribe, en detrimento de los productos españoles, o sea, se está encargando la agricultura en España y la Canaria, y ahora vienen a Narvá y Quintero a decir que cómo es posible que se emplean productos fitosanitarios que están prohibidos en Europa pero que consumimos y cómo es posible que allí se paguen salarios de miseria y claro, es competencia desleal. Pero vamos a ver, eso lo venimos diciendo hace tres años nosotros. Tres años que me coste al tirar del histórico porque probablemente lo dijimos antes. ¿Por qué hay, señor Quintero, Narváez Quintero, hay unos lobbies en Bruselas que están pagados por Marruecos fundamentalmente para hacer lo que usted trata de impedir aquí? pero en su partido también. En su partido hay gente que trabaja para Marruecos, por ejemplo, este tipejo que está en Fuerteventura que dice que hay que mantenerla, hay que abrir una línea tarfaya Fuerteventura porque por ahí entrarán productos marroquíes, pedazos de sopenco que son ustedes unos pedazos de sopenco. Y ahora vienes con el cuento de que estamos todos unidos, vamos, Manuel Miranda, otro consejero del gobierno de Canarias. Vamos a ir a hablar de los planes sobre el agua en Canarias. La comisión permanente que tiene como objetivo recuperar el tiempo perdido en materia de planificación hidrológica, tengan en cuenta que estamos terminando de aprobar los planes hidrológicos que tenían que haber estado ultimados a 31 de diciembre de 2021. Precisamente ayer el consejo de gobierno aprobaba el plan hidrológico de la isla Fuerteventura y estamos pendientes en el mes de diciembre de aprobar el de La Palma que ya es el último para cumplir con este periodo de 2022-2027. Bueno, lo que queremos hacer es que no nos vuelva a coger el toro y por eso vamos a reunir esta comisión donde vamos a hablar con todos y cada uno de los consejos insulares de Canarias de las distintas cuencas hidrográficas y demarcaciones para empezar ya a planificar cuál va a ser la estrategia para tener culminado en el año 2027 todos esos planes hidrológicos y que no nos vuelva a pasar lo que ha pasado durante estos años. Para ello vamos a ofrecer a los consejos insulares la asistencia técnica que ha contratado el gobierno de Canarias para que tengan facilidades a la hora de que cada uno de ellos pueda ir desarrollando sus distintos planes en tiempo y forma. Lo no de ustedes. Primero dice que eso tenía que estar hecho en el año 21 cuando no gobernaban ellos. Ahora dice que están empezando a hacer los estudios hay algunas cosas aprobadas pero tal, 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 y que para el año 27 que casualidad coincide con año electoral estarán terminados los planes. Esta gente es una pila de bardagos enorme. si tenía que estar hecho en el año 21 y iba a estar en el año 27 es que trabajan tocándose los huevos en el gobierno de Canarias sin ninguna duda porque no es comprensible que para hacer esos planes hidrológicos se tarde tanto tiempo porque no dan un puto palo al agua. Eso sí, anuncian medidas, reuniones, comisiones. Una noticia buena. Afortunadamente hay una empresa Gran Canaria que es SPAR Gran Canaria que ha decidido apostar por la agricultura de Gran Canaria en este caso de Valle Seco del municipio de Valle Seco y compra toda la producción de la manzana reineta como producto fresco y para hacer sida. Habría que agradecer el esfuerzo y el trabajo de mujeres y hombres que con mucho cariño, mucho sacrificio y con un gran esfuerzo siguen trabajando la tierra y creando riqueza en ella. O sea, para nosotros creo que es magnífico el trabajo que están realizando y les animamos a que sigan porque es importantísimo. Ustedes están dando un... rescatando un producto que era muy antiguo en nuestra tierra, en nuestra cultura y le están dando vida, la están poniendo al máximo nivel. Yo creo que todos los que peinamos canas aquí, que habemos algunos, tenemos que recordar cuando nuestras madres usaban la manzana reineta para ponerla en los armarios. No sé si alguno aquí lo recuerda eso, pero yo sí lo recuerdo. Entre medio de las ropas se ponían las manzanas para que dieran un olor y eso a todos nosotros nos tiene que transportar a esos tiempos que también eran tiempos duros. Hoy en día ustedes han hecho algo grande, lo están haciendo y pueden ser el ejemplo para otras comunidades también de municipios cercanos a los nuestros en donde con ahínco, con trabajo, con esfuerzo y teniendo claro que la unión hace la fuerza, que tenemos que compartir, que no nos podemos vernos como competidores o enemigos y lo que yo sé no lo voy a compartir con el vecino, no, todo lo contrario, tenemos que tener una mente abierta para compartir y buscar el bien común, eso es fundamental y podemos hacer algo mucho más grande de lo que estamos haciendo aquí. Este producto que es de una calidad impresionante lo está demostrando no solamente los calibres que se están obteniendo que no tiene nada que ver con lo que ocurría hace cinco o siete años atrás y luego en las sidras que están ganando premios en territorio donde tradicionalmente llevan años o siglos trabajando las sidras. menos mal que hay una noticia buena y gente comprometida con la tierra empresas canarias comprometida con agricultores canarios sparen canarios bien nos vamos mañana volveremos espero si Pedro Sánchez nos lo permite de nuevo aquí para contarles lo que quiera que haya contarles a la misma hora si Pedro Sánchez